Hola medievales, hoy voy a experimentar a marcar camisetas con rotuladores permanentes, ¿de acuerdo? Es la primera vez que lo hago, así que a ver cómo sale. Esto sirve sobre todo para marcar camisetas, hacer estampaciones... Entonces voy a hacer muchas pruebas a ver qué sale. He cogido una camiseta vieja, como es para hacer pruebas, para daros ideas. He sacado el centro, tanto en vertical como en horizontal, para tenerlo como referencia para escribir recto. También me he cuadriculado un trozo de cartón, le he redondeado las esquinas, para que a la hora de meterlo entre bien, no se enganche ni nada. Lo que hacen falta son rotuladores permanentes, no rotuladores normales, para que cuando lo laves no se vaya. Esto es muy común en los baberos de las niñas del cole, pues escribir el nombre para el babero, de una forma sencilla. Bien, entonces voy a empezar de cero a ver qué pasaría si yo escribiera con un rotulador permanente encima de la camiseta sin poner nada. Pues ahí, raras. Bien, pues el rotulador no se ha trancado ni nada, solo hay que, en verdad, que hace un poquito de arruga y cuesta un poquito de marcar. Pues para escribir recto voy a poner un trocito de cartón mejor. A ver si se nota la diferencia entre poner un cartón o no ponerlo. Pues mira, me está costando hasta más trabajo. Resbala y no escribe. Pues me ha costado, con el cartón ya habéis visto que se ha enganchado, y sin él, bastante mejor. Lo que voy a hacer ahora va a ser estirarlo y meterle unos alfileres o algo para que no se me mueva. Voy a ver si así puedo escribir bien. No, no escribe bien. Se engancha. Con el cartón se engancha. Tiene que estar muy tenso o simplemente quitarlo. Que si escribo con la camiseta de abajo en vez de con el cartón, fíjate, ¿ves? Se escribe muchísimo mejor. Bueno, quito el cartón y vamos a buscar técnicas para escribir. Bueno chicos, pues mira, lo primero que se me ocurre es coger, he imprimido o impreso, no sé cómo se dice, mi logotipo. Y voy a ver si al escribir encima se traspasa y me lo copia aquí, a ver qué tal. Para que no se mueva, pues un poquito de cinta carrocera, que va genial. Y voy a probar si escribiendo por encima se traspasa del papel y mancha la camiseta. A ver qué sale. Bueno, voy a probar con negro. Oye, lo mismo triunfo y todo. Y es una forma de estampar camisetas nunca vista. Darle con el rulo. Y a ver qué sale. Pues nada, la idea ha manchado un poquito, pero tampoco. Lo de cargarlo no funciona, ¿vale? Así que, siguiente prueba. Bueno, hemos visto que para escribir un nombre y calcarlo así no puedo, a no ser que este papel fuera un poquito más absorbente, tipo servilleta. Pero claro, en una servilleta no puedo imprimir. Así que, en principio no se me ocurre nada, porque lo que hace es ensuciarlo más que traspasarlo, ¿de acuerdo? Me he cogido una plantilla de letras, de estos de lettering. Voy a empezar aquí con la M. Se mueve un poquito la camiseta. Así que no sé qué será mejor, si poner el cartón o no. Eso está saliendo un poco churro. Vamos. Hay que apretar bien en todas las esquinitas. Porque si no, se mueve. La M ya está marcada, sin mover de ahí. Aquí con el bordo no cabe aquí bien. Tiene que ser, pues ya hemos aprendido una cosa más. Tiene que ser un rotulador permanente, pero fino. Por más que apriete, también puede ser porque está la regla, claro. Bueno, ahí mira. El precinto. Me va a venir genial. Aprovechas. Mira, está quedando chulo. Medieval. Tu canal de manualidades. ¿Cuál? Para usarlo con plantilla. Me ha venido mejor el cartón. Y para escribir a mano alzada, me ha venido mejor usarlo sin cartón. Pues medieval. Ha quedado muy chulo. Me ha molado. Bueno, ya sabéis que para esta técnica de hacerlo con plantilla, el cartón debajo, una cinta de carrocero para marcaros, le marcáis la rayita abajo para que os sirva de referencia. Y ya vais poniendo las letras. Apretando muy bien, muy fuertecito. Y manchando. Así que vamos a buscar otra táctica. Se me ha ocurrido que aquí en el cartón lo puedo pegar y lo copio desde abajo. Vamos a probar así. Pues venga. Oye, si sabéis alguna técnica para todo esto que funcione, pues dejar un comentario con el enlace o lo que sea para que lo veamos. La clave está en no apretar mucho, para que no se doble mucho la camiseta. También tener habilidades de dibujo, cosa que yo carezco completamente. Y bueno, y más o menos, pues lo podrías hacer. Seguro que mejor que yo. Qué bien me lo estoy pasando, desde luego. En fin. Ahí está mi escudo de medieval. Qué chulo. Bueno, voy a quitar esto. Prueba no válida. Se puede calcar. No válida para el que no sabe pintar. Ojo, que el que sepa pintar, obviamente, todo esto que estoy haciendo sobra. Sigo pensando técnicas. Bueno, he hecho una pausa y me he acercado a un bazar chino y he comprado estas letras de goma eva. Se me ha ocurrido hacer una cosa, verás. Y es que con estas letras, voy a escribir aquí mi nombre y pintaré el contorno. A ver cómo queda. Bueno, voy a marcar el contorno. La M no se ha marcado entera. Bueno, pues así queda. También queda muy bonito. Estas últimas letras me han salido mejor. Me gustan más así que rellenas. Pero como va todo relleno, pues lo voy a hacer igual. Voy a terminar esto y ahora se me ocurrirá alguna otra idea más. ¡Hasta ahora! Bueno, chicos, otra forma por la cual he comprado estas letritas de goma eva. Es para usarlo como un tampón. Y lo voy a pintar, en este caso, de verde. Lo vamos a impregnar bien de pintura. Y esto supongo que tengo solo una oportunidad, claro. Si la he puesto doblada, ya se tiene que quedar así. Mira cómo escribe. La pintamos de negro y la plasmamos. El negro no ha pillado muy bien. No sé por qué. ¿Será que tiene menos tinta ya? ¡Ay! Lo he pintado por el lado. Ya no es. Perdón. Mira, al mezclarse el azul con el verde, ha salido un tono difuminado muy chulo. Pues mira, una cosa aprendida sin querer. Pues voy a terminar de hacer estas letras y continuamos. Y ahora voy a hacer la última, creo que será la última forma que se me ha ocurrido, que es sacarle, extraerle la tinta a los rotuladores permanentes, sobre todo a los que están más secos. Le hice un vídeo de cómo sacar la tinta a los rotuladores, en este caso va a ser algo parecido, pero para los permanentes. Espero que funcione, claro. Voy a usar guantes, aunque me voy a poner pringao. Aquí arriba os dejo la descripción de cómo sacar la tinta a los rotuladores normales, que va a ser el mismo proceso que este. Necesitamos alcohol, unos alicates y botecitos pequeños. Esta tinta es muy potente. También le saqué tinta a los cartuchos de la impresora, ¿acordáis? Es una espuma, esto está impregnado de tinta. Y lo meto en el bote. Mira cómo mancha, ¿veis? Para menos alcohol, pues más concentrado va a salir. Voy a hacerlo todo esto con la tinta azul, con la tinta verde, la negra, toda. Para ahora explicar el proceso. Bueno, ya he terminado de sacar la tinta, he sacado roja, azul, verde y negra. Voy a probar a ver cómo sale así. Ahora, esta tiene aquí una pegatina. Recuerdo que son letras de goma eva. Estas traen una pegatina. ¿Recordáis que esto tiene alcohol? Con lo cual seguramente se abra mucho la pintura. Así que voy a probar. A ver, voy dándole por aquí. Y ahora lo que quiero hacer será mezclar colores. Aquí he echado el rojo. Voy a mezclarlo el verde. También lo podéis hacer con menos carga de pintura. Y así supongo no se cuela tanto por debajo de la letra. Bueno, ahora cuando levante veremos cómo queda. Es una manualidad que podéis hacer con niños. Porque a los niños y a las niñas les gusta mucho la pintura. Y ponerse las manos llenas de pintura. Vamos a quitar letras a ver qué tal ha salido. Es como muy psicodélico. Lo que hay que ver cómo lava. Después hay que hacer la prueba también. Ya os lo diré. No sé si en este vídeo o dejar algún comentario. Chulo. Bueno, pues ha quedado muy chulo. Aquí en algunas ha marcado mejor que otras las letras. Mira, la M ahí la ha marcado muy bien. Por aquí algo peor. La E, la V, la A, muy bien. Esta L. ¿Ves? Aquí le he echado demasiada pintura. Se puede hacer lo mismo pero con menos pintura y queda genial. Y ahora lo último que se me ocurre es... Con una plantilla he recortado. He hecho mi logo y he recortado con un cúter. No sé si incluso con una esponja o con un trapo. Y haciéndole así. Voy a probar con un trapo. Un poquito. Voy a manchar. Con el dedito, a ver. Mira, no es mala idea. A ver. Bueno, medimales. Estaba terminando esta parte de aquí. Se me ha cortado el vídeo. Lo siento. Estaba comentando que se ha marcado muy bien. Se ha definido perfecto. Es una buena táctica. Lo único la E. Se me ha... Me he quedado sin pintura por ahí. Y quizá las L que tenía que haberle dado un poco más. Pero bueno, eso se puede volver a poner la plantilla. Y se arregla. Y ya está. Pues estos son todos los diseños que se me han ocurrido así de forma original. Empezamos con este que prácticamente es el que más me gusta. Es el más sencillo pero el que más me gusta. Este también me ha gustado mucho. Este ha quedado original. Quizá a lo mejor en un color hubiera quedado mejor. Y este último. ¿De acuerdo? Ya habéis visto cómo lo he hecho con la plantilla en negativo. Pues déjame en tus comentarios cuál es el que más te gusta. Cómo lo harías tú. Si tienes algún tipo de idea. Y ya en el siguiente vídeo. Que ya mejoraré. Practicaré la técnica. Y me haré mi camiseta. Y si puedo hago vídeo. Si no estáis suscritos. Pues ruego que le deis a suscribiros. Y también que me está mirando mi niña. Me dice que os recuerde. Que le des un like. Y compartas el vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. Me voy a poner. A ver qué tal queda. Vale, pero eso va a quitar lo del vídeo. Me voy a manchar de pintura toda la camisa. Pero todo sea por mis suscriptores. ¡Medieval! Corta, anda.